Desde el fondo del abismo clamamos a vos, Señor. Escuchá, Señor, nuestra voz. Atiendan tus oídos nuestro grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta nuestra maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en vos encontramos perdón para que te honremos. Con toda el alma esperamos al Señor y confiamos en su palabra. Esperamos al Señor, pues en Él hay amor y completa libertad. Él nos librará de toda nuestra maldad. Fuimos creados todos y todas a tu imagen y semejanza. Pero cuando miramos a nuestro mundo, nuestra América Latina, nuestra Argentina, ay, Señor, vemos a dónde hemos llegado, dejándonos llevar por la soberbia, el egoísmo, el cinismo, la indiferencia ante la pobreza y el dolor de las personas más vulnerables, la mentira, las promesas, la falta de solidaridad, los odios inhumanos, las crueldades, las mezquindades, las ambiciones de poder, las especulaciones, las idolatrías, las injusticias, las injusticias, las vanidades. Nos preguntamos, ¿querrás esperarnos, Señor? ¿Tenernos paciencia hasta que caigamos en la cuenta de nuestros graves errores y seamos capaces de arrepentirnos, cambiar de actitud y volver a vos? El Salmo de hoy nos llena de esperanza, porque nos recuerda que sos todo amor y perdón, que nos librarás de toda nuestra maldad y que tus brazos estarán siempre abiertos, listos para el abrazo y la bendición. Sí, Señor, sos nuestra única esperanza de salvación, el único que puede iluminarnos y darnos las fuerzas para el cambio, para el regreso a casa, el regreso a vos, que sos nuestra casa, ese lugar donde anhelamos vivir. Miranos con buenos ojos, Señor, con tu ternura de padre y madre, perdona nuestra maldad, te lo rogamos, no dejes que nos perdamos, limpianos, transformanos por tu amor y tu fidelidad. Sopla con tu espíritu sobre nosotros y nosotras en todos los niveles de responsabilidad para que nuestro pueblo reciba tu fuerza y sabiduría, para que sea tu amor lo que impulse decisiones, acciones y actitudes, para que sea tu verdad la que brote en cada palabra, para que la justicia florezca y sintiéndonos hermanos y hermanas, podamos caminar en paz a la luz de tus designios. Te lo rogamos con humildad y esperanza. Eres amor, amor eterno, bendita luz, la luz inmortal, que tu perdón, que es pura gracia, en agua y pan, podamos cruzar con tu poder y por tu gracia, el mundo tú puedes transformar. El mundo tú puedes transformar. Eres amor, amor eterna, bendita luz, la luz inmortal, que tu perdón, que es pura gracia, en agua y pan, podamos cruzar con tu poder y por tu gracia, el mundo tú puedes transformar. El mundo tú puedes transformar. El mundo tú puedes transformar. El mundo tú puedes transformar.